¡Vamos! Queremos agradecer de todo tu conocimiento a Cristian que jugó con nosotros nos contó distintos aspectos de su vida Cristian, muchas gracias por haber venido a este departamento ¡Aplausos a la cuñera! Sí, cuando quiera La pregunta que tengo pendiente, eso sí ¿Planes de regresar a Chile en corto plazo o no todavía? Muy bien A vivir, a vivir no, de vacaciones siempre Perfecto ¿Animaría al Festival de Niña? O de invitado Si me lo ofrecieran, sí Toma Toma ¡Gállate! Ahí está la cuña Ahí está la cuña que necesitaba Maravillosa la negra, buscamos un titular durante una hora y media y ella lo consigue en domino No, porque yo siempre he dicho que tiene que animar a lo Cristian de la Fuente porque si tienen que ver afuera que somos todos guapos Sí, claro Mira, de Chile, Cristian de la Fuente O sea, ¿tú consideras que Rafa de la Niña no es guapo? No, no es tan guapo, pero es simpático Pero es verdad, güey Tiene buen lejos Ay, me cae increíble, pero no a todos Oye, y otro momento especial de nuestro programa es que tenemos que decirle adiós a Gloria Simonetti Así que nos estuvo acompañando Te queremos, Gloria Te queremos, te queremos, Gloria Gracias, 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 gracias Gracias a toda la producción a ustedes Lo he pasado fantástico Ha sido muy increíble Me he divertido Y la gente agradece que vayan en un horario más temprano porque francamente es un programa que todo el mundo quiere ver Oye, Glorita, tú dijiste que una de las gracias de llegar a la noche nuestra es que dejaste a la cantante de Cuellos Tirados Es que la gente me conoce hoy día más que como personaje o como artista, como persona como soy yo en la vida cotidiana Muy divertida Muy agradecida de ustedes porque fue por casualidad que con la Pamela nos juntamos y llegué a estar aquí reemplazando a la Natalto Con justa razón Oye, y bueno, para aquellos que quizás se están enganchando con el programa hoy día y dicen, a ver, ¿y cómo es la Gloria como persona? Bueno, lo que pasó los últimos martes fue lo siguiente Cuando uno está acá en familia y se siente bien la gente te descubre como persona y eso es muy entretenido Mira Natalia A nadie le falta Dios A nadie le falta Dios No, venís para vengar Exactamente ¡Ah, yo me vio! ¿Qué mierda me tengo que preocupar de lo que piense la gente? Si al final es mi vida No, no No, no ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! En el maestro podríamos cantar algo chileno ¿Qué no es eso? Me parece Cántate una tubo, Clorita Tubo ¿Qué pasó lo que yo hace? Ah ya, pues buen tiempo y tú te das cuenta que tú estás acá en el 70 tú te das cuenta que te queda este pedacito por vivir que no vas a llegar al 100 o sea que te quedarán 15 años más ¿Quién no va a vivir por mí? Yo no Bien ¿Escucharon? Muy bien Te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu vida Al final, mirad Te digo adiós ¡Bravo! ¡Te queremos! Gracias por estar con nosotros Nos mandamos un cariño ¡Sale! Te queremos, mucha gloria Nos despedimos, que estén muy bien Muchas gracias Nos vemos mañana Esto fue La Noche Nuestra Que les vaya excelente Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita Las probay Y ¡Suscríbete!